Nosotros como los representantes de Río Negro del sector de Magdalena Odarda estaríamos ocupando ambas cámaras y eso nos permitiría trabajar mucho más articuladamente los proyectos en ambos lados. Es muy importante que Magdalena pueda ocupar la Cámara de Diputados. Quien queda en la Cámara de Senadores es Darío Rodríguez Duch, un abogado excelente, muy conocido porque es de Bariloche, es muy conocido en toda la región y con un nivel de afecto muy grande. Nos ha pasado que vamos caminando por las distintas comunidades y bueno, Darío es palabra mayor. Él es quien fue votado siguiente a Magdalena en la lista en su momento con la Cámara de Senadores y estaríamos repartidos en ambas cámaras. Es una posición interesante porque nos permite poder trabajar mucho más. Cuando uno comenta, bueno, poder seguir trabajando tiene que ver con proyectos que han sido aprobados en el Senado y que todavía no han sido tratados siquiera en diputados. ¿Cuántos proyectos en esa situación hay hoy? No te puedo decir el número exacto, te puedo decir casos específicos como por ejemplo Camino de Cirga, que Camino de Cirga se aprobó por unanimidad en el Senado y cuando pasó a la Cámara de Diputados no había quien los gestionara de la manera en la que se necesitaba que se gestionara. Entonces, en diputados estuvo planchado el proyecto durante muchísimo tiempo hasta que finalmente perdió Estado parlamentario. El caso del proyecto contra la violencia de género que presentó Magdalena, como incluye ciertos elementos que tienen que ver con el presupuesto, ya ahí no les gusta. Cuando son cuestiones declarativas todos dicen cosas que puedan sonar muy bien, pero cuando son cuestiones de presupuesto ya ahí empiezan a arrugar hablando mal y pronto, empiezan a frenar un poco porque parece que en esas cosas no les interesa poner dinero. En otras cosas sí les interesa poner dinero, pero en esas cosas no. Entonces ahí plancharon el proyecto. Esas son las razones por las cuales nosotros queremos empezar a tener a alguien. Nosotros hasta ahora no teníamos, somos el bloque, el sector de mayor labor parlamentaria, fue Magdalena premiada como la senadora que más cantidad de proyectos presentó, inclusive entre las dos cámaras, o sea la parlamentaria que presentó más proyectos. No hubo un senador ni un diputado que presentara más cantidad de proyectos que ella. Sin embargo, después los proyectos se frenan en Cámara de Diputados porque nosotros no tenemos a nadie en diputados. Esa es la razón por la cual tenemos que avanzar, crecer sobre otro espacio que es la Cámara Baja para poder entre las dos cámaras articular proyectos. Así como te digo violencia de género y te digo camino de cirga, hay un montón de proyectos que están en este momento frenados, que directamente no entraron a la Cámara. Estamos hablando de más de 800 proyectos. En el caso de que alguno de los televidentes quiera conocerlos en particular, cuáles son los proyectos en general y cuáles son los proyectos que ya entraron y los que todavía están esperando Estado parlamentario, están en senado.gob.ar, la lista de los más de 800 proyectos que Magdalena presentó. Ministro, otra de las cosas que se ha dicho últimamente, por ejemplo, es que Magdalena Odarda votó en favor de un acuerdo con Rusia para generar energía atómica o un acuerdo nuclear. ¿Sobre esto qué hay de ser? En realidad el acuerdo era para desmantelamiento de plantas nucleares y para investigación, no era un acuerdo para la generación de energía nuclear. Entonces se tergiversa algo como para generar una posición contraria a la que siempre hemos tenido. Magdalena fue quien redactó en el Consejo Deliberante de Sierra Grande cuando era concejal, cuando recién arrancaba su carrera política, cuando era concejal de Sierra Grande, fue quien llevó adelante la normativa antinuclear en Sierra Grande. Siempre estuvimos con esa posición. ¿Y por qué hemos estado siempre con esa posición? Porque nosotros vamos a defender siempre las energías renovables y limpias toda vez que la energía nuclear se está dejando de lado en los países de primer mundo por ser excesivamente cara, es muchísimo más caro poner en funcionamiento de una central nuclear que la misma en cuanto a la relación con lo que después se genera, digamos la relación entre el costo y el beneficio, es mucho más alto para una planta nuclear que para las energías renovables, por razón por la cual ya es fundamental para dejarla de lado. Pero además uno tiene que tener en cuenta los riesgos que se generan y el tratamiento de residuos nucleares con el que todavía no saben qué hacer. Entonces por cuestiones de seguridad, de costo y de que no saben qué hacer con la basura nuclear, nosotros no podemos aceptar una planta nuclear ni en la Patagonia ni en ningún lugar. Queremos energía nuclear porque la energía nuclear ya está siendo dejada de lado en los países de primer mundo y la Argentina no puede ser el tacho de basura del resto del mundo. Y lo peor de todo es que ni siquiera nos quieren arruinar el negocio del turismo y demás que tenemos los rionegrinos, nuestra ecología, todo lo que nosotros tenemos en Río Negro para darle algo a Río Negro sino que es para darle corriente a Buenos Aires o a los grandes centros urbanos. Dijeron, le hace Buenos Aires. Córdoba cuando mucho Rosario. Pero no estamos hablando de que es algo que sea destruir el turismo de Río Negro y el medio ambiente de Río Negro porque no solo se genera contaminación por radiación sino también por calentamiento y otros factores de impacto ambiental, sino que inclusive es para darle de comer a Buenos Aires. Entonces no podemos ser el tacho de basura los rionegrinos del resto de la Argentina y la Argentina del resto del mundo. Gracias. 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 Gracias.